Andrés Manuel no dijo que iba a meter a la cárcel, dijo que iba a preguntar si se les habría juicio o una cosa así, que no es lo mismo. Todos los mexicanos aspiran, ¿no? ¿Usted aspira? Yo suspiro. Suspira nada más. Así es. ¿Y por qué suspira? ¿Cuál es el motivo de suspiro? Que la gente aprenda con su voto a ser consciente y responsable, y al que no le cumpla lo mande a su casa y al que le cumpla lo vuelva a votar. Amigos de La Voz de Michoacán, es un gusto poder saludar a una mujer clave en la vida pública de nuestro país. Y hay quienes comentan, y yo lo reafirmaría, clave en la cuarta transformación que ha iniciado el país. Es un gusto de verdad poder saludar a Tatiana Cloutier. Qué gusto, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en La Voz. Estoy acostumbrada a ser como soy, como dijo el dicho, a hablar como, pues, con la parte que va a afinar o alinear, mejor dicho, lo que digo con lo que pienso y con mi actuar. Aquí lo denominamos congruencia. Tenemos grandes avances y tenemos también grandes momentos de espera y tenemos también algunos, pues, puntos donde dices, hubiera preferido que fueran de otra manera. A lo mejor el tema este propio de las medicinas hubiera primero arreglado de que ya estaba listo para surtirlas, para luego cerrar el huachicol. ¿No? Esa hubiera sido a lo mejor una de ellas. Uno de los temas también coyunturales fue, voy a meter a la cárcel a los expresidentes que tengan sanciones o que hayan cometido algún tipo de irresponsabilidad al ejercer la función pública. No ha ocurrido. ¿Qué está pasando? A ver, vamos a ver. Andrés Manuel no dijo que iba a meter a la cárcel. Dijo que iba a preguntar si se les habría juicio o una cosa así, que no es lo mismo. Si queremos que mi municipio y mi estado jale, yo como ciudadano me tengo que involucrar y tengo que hacerlos jalar. ¿Sí? No podemos pensar que Andrés Manuel va a jalar a los alcaldes y a los gobernadores a que jalen. Hay que hacerlos jalar nosotros, hay que hacerlos como diputados locales, como diputados federales, los ciudadanos como individuos, decir cómo contribuyo yo. Y cuando digo cómo contribuyo yo, ¿qué me toca hacer? Me toca no corromper, me toca limpiar, o sea, me toca levantar la basura, me toca no tirar basura, me toca no estacionarme donde no debo. No, o sea, me toca toda esta parte, me toca no dar mordida, me toca jalar, me toca pagar mis impuestos y me encanta esta de pagar los impuestos porque cuando yo pago mis impuestos empiezo a supervisar cómo y en qué se está utilizando mi lana. Yo creo que ahí, digo, y aquí es, creamos en el lenguaje. Y dado que creamos en el lenguaje, si Andrés Manuel hubiese dicho en la campaña, vamos a quitar un poquito la corrupción, pues no. El INE estuviera diciendo qué le toca al municipio, qué le toca a la federación y qué le toca al gobernador. ¿En 2021 ve usted continuidad al proyecto de Andrés Manuel López Obrador en Michoacán? No tengo elementos para decir sí ni no. ¿A usted le gustaría que se pintara de guinda el país? A usted le gustaría que la gente aprenda con su voto a ser consciente y responsable y al que no le cumpla lo mande a su casa y al que le cumpla lo vuelva a votar. Pero la veo en boletas, en la sucesión. Les digo yo que parte del problema que tenemos normalmente es que jugamos al futuro sin vivir el presente. Vivo el presente para tener futuro. Pero hay todos los mexicanos aspiran, ¿no? ¿Usted aspira? Yo suspiro. Suspira nada más. Así es. ¿Por qué suspira? ¿Cuál es el motivo de suspiro, diputada? Suspiro por mi marido. Ah, muy bien. El país. El país me saca suspiros también. Así es. Tatiana Cloutier, cara a cara con la voz de Michoacán. Le agradecemos mucho al diputado Ignacio Campos por las facilidades para platicar con usted en su visita aquí a la perla del Cupatic, Survapal, Michoacán. Mi nombre es Jorge Manso. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!